Qué burra, no me lancé, no lo puedo creer. Era robo. Yo me voy para arriba y este me jala. Me dejó ir. Pues el chiste era que tú me das arriba. Estaba de lado. Mucha suerte. Gira el tres. Suerte con el tres. Siete, pues doy algo. Que gire. No bailaste, Mariano. O sea, como Mariano Sandoval. Que gire. Es decir, vamos. ¡Este, uno! Vamos. Cuando todo sale mal, ¿no? Vamos, vamos. No, tranquila, todos están bien. Cinco. La primera. Steve Jobs. Red. Net. Internet. Hacker. Hacker del asesino. Hacker amenaza en la red. Hacker amenaza en la red. Hacker amenaza en la red.